Antes de empezar, quiero agradecerles por todo su apoyo, solo somos 9 pero sé que pronto seremos más, si quieres verme en Chicken Gun busca mi server solo suscriptores, yo siempre estaré ahí. Pero bueno empecemos. Lo primero que harán es entrar al juego, aclaración, para hacer bug tienes que tener 900 monedas, o más y tener una cuenta de Google registrada a Play Juegos. Bueno aquí tienen que comprarse cualquier cosa y rápido se salen del juego, vuelven a entrar y como ven no le habrá gastado ninguna moneda. Este bug les puede servir para comprarse todas las cosas. Ahí ya que estoy les enseño un truco para los nuevos, tienen que crear un server en modo carrera y poner para un solo jugador y listo. Y bueno gente eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Adiós.